¡Hola a todos! Como sabes, todos los grandes descubrimientos van precedidos de la frase ¿Qué sucedería si…? Hoy te invitamos a sumergirte en la escena de los experimentos más increíbles y fascinantes juntos, desde la investigación científica hasta los experimentos que puedes repetir en casa. ¡Adelante! ¿Qué ocurriría si se colocaran diferentes objetos entre dos imanes superpotentes con una fuerza de más de 70 kilogramos? Por razones obvias, repetir estos trucos con imanes de neodymio en casa está estrictamente prohibido. No queremos ni imaginar lo que pasaría si en lugar de un vaso de cereales se interpusiera una parte de tu cuerpo. Pregunta, ¿será más barato este lingote de oro después de aplastarlo con una prensa hidráulica si ahora vale 40 mil dólares? Vale, era una pregunta con truco, pero ver el oro puro convertido en plastilina bajo la prensa es impresionante, ¿no crees? ¿Quién de nosotros no ha soñado alguna vez con montar en bicicleta, sentir el aire fresco y dejar atrás a todo el mundo? Estos chicos han hecho realidad la idea montando un motor a reacción en una bicicleta. ¿Cómo impresionar a cualquier niño y divertirte al mismo tiempo? El hielo seco es un dióxido de carbono sólido que luce espectacular en todos los espectáculos y fiestas, pero recuerda utilizarlo de forma razonable y en salas ventiladas o al aire libre. En caso de que tengas hambre, tenemos un gran filete, cocinado de la manera más extrema que puedas imaginar. Tus ojos no te engañan. Es lava de verdad. Los autores del experimento parecen haber descubierto el séptimo grado de cocción. Teléfonos inteligentes, robots aspiradores, herramientas eléctricas, pocos discutirían que la tecnología nos facilita la vida. Pero, ¿son realmente mejores que los electrodomésticos clásicos en términos de eficiencia? ¿Vale? No esperábamos eso de un cortacésped normal, pero una sierra de mano es definitivamente inferior a una motosierra, ¿verdad? ¿Alguna vez has necesitado anotar un número de teléfono importante o las palabras de un profesor y te has quedado sin tinta en el momento más inoportuno? Por supuesto, siempre puedes llevar bolígrafos de repuesto. O puedes calcular para cuántos kilómetros te servirá la tinta. El total es de algo más de 1,5 kilómetros. ¡Impresionante! ¿O esperabas más? Y mientras que con un bolígrafo no solo hay que calcular la cantidad de metros, sino que también hay que tener en cuenta las líneas rectas o curvas y la amplitud de la escritura, con una goma de borrar en un lápiz todo está clarísimo. Te alcanza para 1,247 usos. Probablemente no podrás comer hamburguesas sin inmutarte durante mucho tiempo. Cabe destacar que estos pequeños animales tienen un apetito envidiable. Se han comido un Big Mac en solo 12 horas. La buena noticia es que no te los encontrarás en la cola del restaurante de comida rápida. Es hora de experimentos más sabrosos y te prometemos que no habrá cucarachas. ¿Adivina cuántas veces tienes que lamer una barra de chocolate antes de que se acabe? ¿Qué crees que sucedería si calientas un cuchillo de cocina a mil grados y cortas crayones con él? La respuesta parece obvia. ¡Se funden! Entonces, ¿qué tal algo más duradero? Por ejemplo, el litio de las pilas normales. El autor del experimento también utilizó el galio como víctima. Este metal es capaz de disolverse a temperaturas incluso inferiores a las del cuerpo humano, pero el resultado es igual de hipnotizante. Ya hemos visto los efectos de las altas temperaturas sobre el litio. Pero, ¿te gustaría ver cómo reacciona el litio con el agua? Basta recordar que el litio es un metal alcalino. Cuando interactúa con el agua, se forma un alcalino y se libera hidrógeno, lo que puede dar lugar a una reacción exotérmica. Ten cuidado. Puedes causar un incendio. ¡Gracias! 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 ¿Significa esto que si abres una granja de patatas, puedes olvidarte de pagar por electricidad? A menudo, para demostrar una teoría, hay que sacrificar algo. Por ejemplo, si quieres probar lo que puede hacer un potente sistema de audio, deberás sacrificar el parabrisas. ¿Cuál es la reacción más lógica si una persona vea un patatas? ¿Va un toro corriendo a su encuentro? Intentar alejarse lo más rápido posible, por supuesto. Pero no todo es tan obvio como parece, como lo demostró el experimento del profesor Ricardo Torres Martínez. Ricardo llevó a sus alumnos a una finca en México. Los colocó en fila en la arena y les ordenó que no se movieran mientras un toro corría entre ellos. Como puedes ver, si no provocas al animal, no muestra ninguna agresividad. Así que la mejor reacción cuando te encuentres con esta criatura es quedarte quieto en el sitio. La explicación clara de por qué los nadadores no entrenados nunca deberían hacer submarinismo sin escafandra autónoma. Esto es lo que les ocurre a nuestros pulmones bajo la potente presión del agua. La presión en general es algo extremadamente peligroso, ya sea en la profundidad o en nuestro entorno habitual. Comprueba cómo es el colapso debido a las diferencias de temperatura. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto tardará la acetona en convertir un teclado de ordenador en una masa blanda? Desde luego, puedes repetir este experimento en casa, pero solo si tienes un teclado extra y no te importa que tu casa huela diferente. Todos hemos visto lo que le ocurre a una sandía bajo la presión de las gomas elásticas. Pero, ¿qué puede pasar cuando las pones en el agua? ¡No! 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 ¿Se te ha ocurrido alguna vez cuántos huevos pueden parar un tren de juguete? ¿No? Afortunadamente, alguien lo ha comprobado y ahora tú también lo sabrás. ¿Te imaginas una burbuja de jabón cuadrada? No es necesario. Te la mostraremos. Por cierto, solo necesitas tubos de plástico, pinchos de bambú y solución jabonosa para dar vida a esta idea. ¿Se te ha ocurrido alguna vez cuántos huevos pueden parar? No es necesario. ¿Alguna idea de cómo ocurre esto? ¿Quizá alguien entre bastidores está reduciendo la presión del agua o esta varita es mágica? No hay magia ni trampas. Solo se necesita una pajita para este truco. No es difícil adivinar qué succiona el agua, reduciendo así la cúpula del agua durante un corto periodo de tiempo. ¿Quién no recuerda la famosa escena del resplandor basado en el libro de Stephen King? Johnny estaría en grandes problemas si el hotel tuviera puertas que pasarán esas pruebas de choque de antemano. Para los fans de Futurama. ¿Y si es así como el himnozapo obtuvo sus poderes? Danos un like si mañana vas a hipnotizar a todos los sapos del barrio. Es posible que hayas visto el experimento de la bombilla en el microondas más de una vez. La peculiaridad de este experimento son las diferentes reacciones de los distintos tipos de bombillas. ¡Observa! ¡Lights on! Por cierto, una forma inteligente de evitar que explote o se derrita es poner la bombilla en el microondas de forma que su base esté en un vaso de agua. Parece que el Dr. Strange está a punto de salir de ese anillo de humo. ¿No crees? Soy el Dr. Stephen Strange. ¡Tres, dos, uno! ¡Lights on! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lights on! Este experimento, el favorito de muchos niños y adultos, se llama pasta de dientes de elefante. Mezcla unos simples ingredientes. ¡Y voilà! Ahora tienes una masa aireada que parece un chicle de colores o un algodón de azúcar. Te sugerimos que lo pruebes en tu tiempo libre. ¡Lights on! Acá tenemos un life hack para tu vida nocturna. Si no tienes un sacacorchos en la fiesta, pero tu amiga ha traído una plancha de pelo, puedes hacer esto. ¡Gracias! 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 Bien, ¿alguien puede explicarnos por qué, incluso con este embalaje, uno de cada cinco huevos del supermercado está roto? ¡Gracias! 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 A nadie le sorprende que los gatos sean líquidos. Pero, ¿sabías que también tienen resortes incorporados en sus patas? Si alguna vez has viajado en la parte trasera de un coche con otras dos personas al lado, sabes que no es muy cómodo. Ahora imagina que hay otros 18 pasajeros en el coche además de ti. En 2016, un grupo de entusiastas decidió batir un récord Guinness y meter a 19 personas en un Tesla. Así es como se sienten todos estos tipos en los coches de payasos. Nuestra investigación ha llegado a su fin. Danos un like si te has divertido y has descubierto algo nuevo. Dinos en los comentarios cuál es el experimento que más te ha impresionado. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!